Es una calle con una larga historia en San Pedro, cuyos vecinos requerían una reforma integral que el ayuntamiento ya ha comenzado. El pasaje San José va a ver renovados todos sus servicios con un proyecto que tendrá una inversión de más de 300.000 euros, incluidos en una de las iniciativas financiadas con los fondos europeos EDUSI. Va a ir todo el tema soterrado, de todo el cableado eléctrico que va adosado a la pared, se va a cambiar toda la canalización porque aquí había problemas de inundación por el tema de la caída de los firmes y había problemas con los vecinos, se va a hacer una renovación integral de todo lo que son las redes tanto de pluviales, fecales, abastecimiento, todo lo que es, como les decía, los servicios básicos de telefonía, iluminación. Y la actuación se prolongará a la vecina calle San y Delfonso, que será peatonalizada, permitiendo la entrada de los servicios de emergencia para solucionar sus problemas de seguridad vial, respondiendo así a la demanda de los vecinos. Y también y en paralelo ya con fondos propios, fondos del ayuntamiento y con nuestro plan de conservación, como les decía, no está dentro de la obra de esta zona del pasaje San José, pero sí que la calle San y Delfonso va a ir en paralelo y por lo tanto también y de manera peatonal estará terminada para antes de verano, que es lo que hemos estado viendo con los vecinos, lo que se ha comprometido la empresa.